Cómo viene el rocío mandado desde el cielo y a las plantas morchitas que se hallan en desvelo y así viene el espíritu de Dios a las almas que un para el maestro después de aceptar al que viene muy pronto Jesús Nazareno después de aceptar al que viene muy pronto Jesús Nazareno Las plantas que aborchitas reviven con la esperanza y así es el hombre cuando está triste viene el espíritu de Dios y toca su alma y así es el hombre cuando está triste viene el espíritu de Dios y toca su alma marchemos adelante como fieles soldados tomemos la armadura de vencer el pecado sigamos como ejemplo los fieles testimonios de Pedro y de Pablo que los dos vencieron con las manos puestas sobre el arado que los dos vencieron con las manos puestas sobre el arado las plantas que aborchitas reviven con las manos puestas y así es el hombre cuando está triste viene el espíritu de Dios y toca su alma así es el hombre cuando está triste viene el espíritu de Dios y toca su alma y así es el hombre y gracias a Dios por todos los años que ha dado mi vida ausente del mal Él cuida mi alma y vela mis pasos el ángel de Dios el ángel de Dios que conmigo está no me dejará y el ángel de Dios que conmigo está no me dejará y al yo levantarme y él conmigo está al salir de viaje a mi lado va no me deja sola ni un solo momento y al yo ir al sueño se sienta a mi lado y se pone a velar y al yo ir al sueño se sienta a mi lado y se pone a velar y al yo irá Alabado sea su glorioso nombre Que cuando indefensa él me defendió Pues cuando intentaba quitarme la vida El ángel de Dios, el ángel de Dios mi vida libró Y el ángel de Dios, el ángel de Dios mi vida libró Y al yo levantarme él conmigo está Al salir de viaje a mi lado va No me deja sola ni un solo momento Y al yo ir al sueño se sienta a mi lado y se pone a velar Y al yo ir al sueño se sienta a mi lado y se pone a velar Jesús es el lirio hermoso del jardín del amor de Dios Es la rosa fiel de los campos de Saró Sol que alumbró mi corazón En noche cruel sin luz y sin estrella Mi motivo hermoso es el rey de amor Mi Cristo siempre me cuida Su cariño es sin igual Vivo muy feliz Vivo muy feliz A su sombra y su sola Sol que alumbró mi corazón Sol que alumbró mi corazón Mi tinga todas mis penas Cuando ruge la tempestad Cuando ruge la tempestad Sin mi salvador No tendría felicidad Sol que alumbró mi corazón Sol que alumbró mi corazón En noche cruel sin luz y sin estrella Mi motivo hermoso es el rey de amor Mi motivo hermoso es el rey de amor Al fin de mi vida Yo llegué al lugar donde gozo y paz yo encontré Hoy quiero decir de un gran salvador Que su vida entregará por mí Hay un lugar donde descanso y paz Donde el alba aún puede encontrar Sanidad y reposo allí Yo allí yo allí Y ahora me siento feliz Ahora me gozo con mi salvador Y mi vida con él vivirá Por los montes y valles Jesús me guiará Y a la gloria por fin llegaré Amigos y Cristo te guía 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 Montoc bar shaved Amigos y Cristo te guía Sanidad y repaso allí, yo allí y ahora me siento feliz. Desesperado y triste me hallaba en este mundo, no conocía la historia de Cristo el Salvador. Y ahora que le conozco, mi alma se desespera, porque he experimentado lo grande que es su amor. Porque he experimentado lo grande que es su amor. Su amor es para mí, fuente de salvación, que litiga la sed al pobre pecador. Esa fuente bendita que está fluyendo siempre, esa fuente bendita es Cristo el Salvador. Esa fuente bendita es Cristo el Salvador. Yo le aconsejo al mundo que no conoce a Cristo, que trate de buscarle en toda la ocasión. Y un día tendrán la dicha poder testificar el poder de su sangre, lo grande que es su amor. El poder de su sangre, lo grande que es su amor. Su amor es para mí, fuente de salvación, que litiga la sed al pobre pecador. Esa fuente bendita que está fluyendo siempre, esa fuente bendita es Cristo el Salvador. Esa fuente bendita es Cristo el Salvador. Una voz me dice desde el cielo, sigue, 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 sigue el voz de mí. Ahora, 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 no desmayes, canta, 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 canta para mí. Vence y se me pierde hasta la muerte, que yo seré contigo hasta el fin. Luego tú estarás allá en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. De Cristo es la voz que yo he escuchado, el Espíritu Consolador. Señor, el Padrán, que no adiós que la casa tiene una morada preparada para ti. Terramando su sangre por ti, sigue, sigue, sigue hacia adelante, ven y ven y ven en poso de mí. Luego tú estarás allá en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Luego tú estarás allá en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Caminando en este mundo de maldad, pude oír la dulce voz del Salvador. Que aunque tus pecados fueran como la arena del mar, yo te perdono porque soy perdonador. Si tu hermano te ofendiera siete veces en el día, y de nuevo te pidiera el perdón. Para eso hay que tener el Espíritu de Cristo, que en el Calvario se ha visto el amor de nuestro Salvador. Pedro pregunta, Señor, si siete veces el perdón a mi hermano debo dar. Más Cristo le dice a Pedro, son setenta veces siete, que fue la orden que mi padre me entregó. Si tu hermano, si tu hermano te ofendiera siete veces en el día, y de nuevo te pidiera el perdón. Para eso hay que tener el Espíritu de Cristo, que en el Calvario se ha visto el amor de nuestro Salvador. De nuestro Salvador. Yo quisiera vivir Y en tu pecho estar recostado, amado Cristo, un tito a ti. Y en tu pecho estar recostado, amado Cristo, un tito a ti. Y en tu pecho estar recostado, amado Cristo, amado Cristo, amado Cristo, amado Cristo, amado Cristo, amado Cristo. Y en tu pecho estar recostado, amado Cristo, amado Cristo, amado Cristo. Y en tu pecho estar recostado, amado Cristo, amado Cristo, amado Cristo, amado Cristo, amado Cristo, amado Cristo. Y en tu pecho estar recostado, amado Cristo. Y en tu pecho estar recostado, amado Cristo, amado Cristo, amado Cristo, amado Cristo, amado Cristo. Y en tu pecho estar recostado, amado Cristo, amado Cristo, amado Cristo, amado Cristo. Y en tu pecho estar recostado, amado Cristo, amado Cristo. Y en tu pecho estar recostado, amado Cristo, amado Cristo, amado Cristo. En tu pecho estar recostado, amado Cristo, amado Cristo, amado Cristo. Viene, pues prometió por su iglesia volver, como paloma que vuelve a su nido, así él viene pronto, por segunda vez. Como paloma que vuelve a su nido, así él viene pronto, por segunda vez. Música Para llevarte un día hacia Jerusalén, oigo la voz de mi amado que viene. Pues prometió por su iglesia volver, como paloma que vuelve a su nido, así él viene pronto, por segunda vez. Como paloma que vuelve a su nido, así él viene pronto, por segunda vez. Música Señor aquí estoy, oye mi clamor, tú eres mi refugio y mi consolador. Auxilia mi vida, divino Jesús, y lléname siempre de tu bendición. Pues reconocido que soy pecador, por eso a ti vengo buscando el perdón. Tú eres el camino de la salvación, tú eres el camino de la salvación, y quiero seguirte hasta tu ansión. Oh Señor no mires mi debilidad, conforta mi alma y ayúdame más, porque un día yo quiero ser al cielo llegar, donde solo hay gozo y tranquilidad. Porque un día yo quiero ser al cielo llegar, donde solo hay gozo y tranquilidad. No será posible poder comparar lo que padeciste por la humanidad. Música Por mí tú pagaste, señor de bondad, a precio de sangre fue tu voluntad. Todo el que te sigue, todo el que te sigue no se perderá, y estará contigo por la eternidad. Música 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 Música